Hey, haciendo música, se reporta en el arquitecto de la rima, Richama, desde la oficina de un ministro, 24 Records, esto es un clásico, hey, esto es un reto. Es que tu cuerpo es pura tentación, y en mi hoja es solo demasiado, disfrutemos esta ocasión, quiero tenerte en mi habitación. Espero bebé, porque esta noche, hagámoslo, una y otra vez, disfrutemos el momento, para demostrarte lo que es por ti cierto, hagámoslo, una y otra vez, disfrutemos el momento, para demostrarte lo que es por ti cierto, bebé. Luces, cámara, acción, una invitación a mi habitación, hacerte el amor es mi adicción, déme su teléfono y dirección, para demostrarle que quisiera tener y devorarte otra vez, hacerte el amor como la primera vez, de ti tengo sed, estoy a su merced, aprovechemos el momento, dale, ponte como es. Hagámoslo, hagámoslo, una y otra vez, disfrutemos el momento, para demostrarte lo que es por ti cierto, bebé. Hagámoslo, hagámoslo, con toda locura, famática, a tu cuerpo, a tu cintura, mucho gusto, richa, mami, no te lo juro, tienes que verla, como ella se desnuda, hagámoslo, perreá, empezamos a la cama y terminemos la azotea, llegaron los mal lobos, lo que te asesinan, una mala revivio, el arquitecto de la rima. Camine, acércate, déjate llevar, que yo solo te quiero amar. Eso es lo que quiero, en el lado, por el piso. Acércate, déjate llevar, que yo solo te quiero amar. Me tienes a tu que si no lo puedo negar, que yo solo te quiero amar, que yo solo te quiero amar. Pagámoslo, una y otra vez, disfrutamos el momento. Pa' demostrarte lo que por ti siento. Pagámoslo, una y otra vez, disfrutamos el momento. Pa' demostrarte lo que por ti siento. Se revuelta Richama, el arquitecto, a lo básico. Esto es un clásico. No quiero que te molestes, porque tu cabeza no da pa' un tema como este. Acércate, déjate llevar, que yo solo te quiero amar. Me tienes a tu que si no lo puedo negar, prisionero de tu cuerpo, pero no quieres amar. No quieres amar, acércate, déjate llevar, que yo solo te quiero amar. Me tienes a tu que si no lo puedo negar, prisionero de tu cuerpo, pero no quieres amar. Ey, se revuelta Richama, en combinación con el arquitecto de la rima. No quiero que te molestes, a lo clásico, bebé. Dile, ahora andamos, controlando el este. Esto es un palo, desde la oficina del ministro. Tu es tipo récord, DJ Fabiel, nada está mal. Dile, que todo está bien. Ja, ja, ja. Siéntelo, siente el beat, a los que me olvidaron. Dile, que todavía sigo aquí. Ja, ja. Estoy en party. ¿No? Te salió.